Bueno señores, estamos nuevamente con otra entrevista principal aquí en esta plataforma Gilbert y Más. Placer de tenerles nuevamente a toda mi gente del mundo entero. Exhortarle a que le den a la campanita, promuevan este video, suscríbanse, pero además señores, escriban, comenten y hagan todo lo que ustedes entiendan. Miren, antes de iniciar con nuestro invitado, que es un invitado de lujo que tenemos en el día de hoy, sobre todo por la parte que maneja. Vamos a tener datos importantes. Decirle a ustedes que para andar bien vestido tienen que utilizar las orientaciones de ML vestimentas. Ahí usted puede encontrar de todo. Este tipo de camisa, los trajes y el invitado de nosotros también va a mandar una contrata para allá porque la Policía Nacional, los oficiales andan bien vestidos como él. Y ahí Martín López lo entalla, como debe de ser. Diego Pesqueira está aquí con nosotros en esta plataforma Gilbert y Más, la más dura en la red. Mi hermano Diego, qué placer tenerte aquí, papá. Qué placer tenerte. Para mí es mayor el placer poder compartir este escenario con una persona a la cual le he dado seguimiento durante más de treinta y cinco años. Nos hemos dado seguimiento, Diego. O sea, que para mí es un gran honor ser parte de esta plataforma y desde hoy me declaro ya. No, 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 que tú tienes que venir aquí. Tú tienes que venir aquí mensual. Mensual, como me dijo Manolo en Politiqueando a mí. Tienes que venir mensual. No, vamos. Diego. Bájale algo, quince días. Cada quince días. Cada quince días. Ah, pues te gustó entonces. Diego, vemos, caramba, la gente entiende y vio con buenos ojos tu nuevo regreso a la vocería de la Policía Nacional. Tú has hecho un gran trabajo y te ha colocado a través de la historia, te va a quedar plasmado como el oficial de alto nivel, periodista de alto nivel del país, que ha pasado por la policía y ha sido vocero mayor cantidad de veces. Creo que esa es parte del registro que tenemos. Mira, yo primero quiero agradecerle a toda la sociedad. Sí. Primero, porque sin ella es imposible. Segundo, a los medios de comunicación y a las autoridades, iniciando por nuestro señor presidente Luis Abinader. Claro, 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 que ha confiado en ti. Claro, claro. Sobre todo. Juan Peralta, que nos han dado la oportunidad de tener esta delicada responsabilidad de transmitir las informaciones de una manera objetiva, rápida, veraz, para que cada uno de ustedes, como medio de comunicación, puedan a su vez transmitirlo a todo el mundo y llevar esa claridad. O sea, que para mí es un honor y te reitero, mayor, poder compartir contigo en este espacio. Sí, sobre todo, Diego, que la gente te ve y, bueno, en ti ve un vocero donde la gente entiende puede ir a tus oficinas y creo que ese ha sido el mayor contacto en designarte nuevamente porque tú eres una persona abierta, lo digo. A Diego lo llamamos a las dos, tres de la mañana y toma el teléfono. Y no sé qué ha pasado con eso. Parece que tú lo has hecho también que te llamaron de nuevo. Yo pienso que son ustedes los medios de comunicación que me respaldan porque soy un hijo de ustedes. Tuve la suerte de estudiar junto a ti y a otros destacados colegas en mi eterna Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas. Correcto, correcto. Ya tengo 29 años trabajando para un medio de comunicación. Si tú me permites, te puedo decir. Claro, cualquiera, no importa. Sí, yo. Una plataforma abierta. Tengo 29 años, ya voy a cumplir trabajando para el periódico hoy. Sí, sí. De manera ininterrumpida. Eso me hace tener un contacto directo y conocer de primera mano lo que quieren los periodistas, lo que les gusta. Muchas veces ustedes quieren un corte y es para completar, para completar. Una historia. Una historia. Sí. De un simple, estamos investigando, estamos a la espera, pero necesitan esa cara de la policía que contrario a lo que se pudiese pensar, lo que hace es un bien. Ustedes, como medio de comunicación, lo que hacen es el equilibrio en la información para que la ciudadanía pueda ver una parte de la historia, pero también pueda ver la otra moneda. ¿Qué se está haciendo? O sea que yo pienso que son ustedes, los medios de comunicación y la sociedad en sentido general, los que prefieren este tipo de comunicación, de puertas abiertas, de poder uno en las distintas plataformas, de redes sociales, responder. Claro, claro, claro. Y tener el contacto de que cualquier persona puede llamar. Que sea la comunicación moderna, Diego, abrir, abrir, porque estamos en un sistema democrático y los sistemas democráticos son sistemas abiertos de transparencia. Así es. En todos los sentidos. Sobre todo, en materia informativa, el gobierno que no tiene, un vocero calificado y un departamento de comunicación bien estructurado con estrategia fracasa, ya en estos tiempos modernos. Diego, ¿cómo está la reforma de la Policía Nacional? A tu entrada de nuevo, hemos visto varias cosas más. A la policía se le ha incrementado el salario. Han habido algunas mejoras en lo que tiene que ver la parte cualitativa de la Policía Nacional. Mira, la Policía ha entrado en una segunda etapa de este proceso de reforma sin precedentes que está impulsando nuestro señor presidente, Luis Abinader. Y el comisionado actual es una persona de mucha experiencia. Viene de las filas de la Policía Nacional de nuestra hermana República de Colombia. Sí. Él está haciendo todos los levantamientos del lugar, está recopilando datos de lo que tenemos hasta el momento, hasta donde hemos avanzado. Tiene un gran equipo de trabajo, pero lo más importante es que esta reforma se está encaminando con la materia prima dominicana. Somos nosotros los oficiales, tanto superiores, subalternos como al Estado, que estamos trabajando, que estamos suministrando los datos. Y esto es lo que me augura a mí, que esta reforma va a ser todo un éxito ya cuando concluya que se tomará varios años más. Pero que como nos están dando participación. Claro, claro, claro. De hecho, yo mismo ya he participado en unas cuatro reuniones en poco tiempo, en menos de dos semanas. Y así tiene el manejo de todo. Estamos suministrando las informaciones requeridas, intercambio de impresiones. Yo pienso que ha sido una experiencia muy bonita y que ahora en esta segunda fase ya los policías, con un salario que sobrepasa los 500 dólares, con buenas estructuras para que los jóvenes aspirantes puedan capacitarse y teniendo la educación continua como uno de los principales ejes. ¿Hacia dónde se encamina la segunda etapa, Diego? Si tiene el dato, si se puede dar, porque sé que son cosas estratégicas, ¿hacia dónde podría encaminarse esta segunda etapa? Era la profesionalización de todos los agentes. De los agentes. Incluyendo nuevos. Nuevos, nuevos. Y nosotros estamos en un proceso continuo de reentrenamiento. Pero pienso que la profesionalización es lo más importante en esta segunda etapa. ¿En qué consiste esa parte de la profesionalización, Diego? Bueno, consiste en darnos a todos las oportunidades. Preparación académica. Claro, desde que a través del IPES, del Instituto de Educación Superior de la Policía, estar capacitándonos de manera constante. Pero que en las academias, anteriormente, un policía salía a las calles con dos, tres, y hasta a veces salía rápido sin tener una preparación adecuada. Ahora, esos policías que van como alistados, tienen que durar un año mínimo preparándose. Y antes de salir a las calles a un trabajo ya de manera directa, reciben un entrenamiento con compañeros que van a irlo guiando. O sea, que todo este proceso viene también con cambio de uniforme e incluye otras mejoras puntuales, tanto en materia económica como de salud. La Policía Nacional, hermano, es la institución que disfruta de un mejor seguro médico en la actualidad, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Pero que la policía tiene descuento en supermercados, farmacias y todo eso. Es una gran red, una cadena de supermercados y negocios que nos dan de un 7 a un 9% de descuento, que es un gran ahorro. Pero además de esto, nosotros tenemos el transporte gratis, todo lo que es el sistema estatal, que dicho sea de paso, se está extendiendo. Esto no se había visto nunca. No se había visto todo lo que es el apoyo en transporte, en el metro, teleférico, 11. O sea, es totalmente gratuito. Pero además de esto, tenemos la alimentación también gratuita a través de los comedores económicos y también en los distintos comedores que tiene la Policía Nacional. Diego, lo que tiene que ver con la parte de la criminalidad. La policía juega un papel importante porque es la que está atenta, es el ojo de la seguridad ciudadana. La gente entiende que o faltan muchos policías que estén en el servicio, o qué está pasando con la seguridad ciudadana que hay una explosión de delincuencia en este momento en el país. Mira, contrario a años anteriores o a gestiones anteriores, en la actualidad, lo que es el desenvolvimiento de la criminalidad se chequea todos los lunes. Todos los lunes. Si podemos que el presidente se reúne todos los lunes o va a la vice o vea al ministro. Encabezada por el mismo señor presidente, pero cuando él no está presente, a través de las facilidades que nos dan la tecnología, él está monitoreando a través de su equipo móvil, muchas veces online, viendo la reunión totalmente. Ah, pero el presidente no se pierde, él manda uno, pero está chequeando su casa. Totalmente en vivo, él está participando en las reuniones. Ah, pero muy bien. ¿Remoto? Remoto, de ahí, pero inmediatamente se le pasan sus informes y él lo recibe y la Policía Nacional cada jueves también publica sus estadísticas, que es por primera vez en la historia, que la población, que los medios de comunicación conocen estos datos reales, que no están maquillados ni nada de eso. Y hemos recibido, tenemos la buena noticia, no queremos que nadie pierda la vida, que nadie sea víctima de un robo, de la delincuencia, pero las mediciones, las estadísticas nos demuestran a nosotros que la tasa acumulada está en un 11.5 muertes violentas por cada 100 mil. O sea que las muertes violentas han bajado. Han bajado de una manera significativa y si lo comparamos con años anteriores es incluso hasta en un 8 puntos porcentual. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se logra esa medición, Diego, para lograr esos números? Bueno, eso se... Porque la gente no cree eso en la calle. Bueno, se toma lo que es la población general. Nosotros estamos en alrededor de 12 millones. Sí, más o menos. Y por cada persona que fallece se hace una regla por cada 100 mil habitantes. Nosotros estamos por debajo de la media de los países del área, que es de 17. O sea que nosotros tenemos casi 6 puntos porcentuales por debajo de todos los países del área. O sea que las medidas preventivas que están siendo impulsadas por nuestro presidente están dando resultados. Pero si nos vamos a la criminalidad, a lo que son los robos, a lo que son los asaltos y demás, también tenemos una gran reducción. Y donde tenemos mayor impacto es en lo que es el decomiso de sustancias controladas. ¿Sin de droga? O sea, solamente en estos tres años y pico que lleva este gobierno, pues prácticamente se ha ocupado 10 veces más sustancias controladas que en años anteriores. O sea que los trabajos conjuntos, el trabajo coordinado ha estado rindiendo su fruto y vamos camino hacia una reducción mayor aún. Bueno, recuerden ustedes que nosotros venimos de un periodo de pandemia. Sí, sí, claro. Un periodo bastante delicado donde la sociedad en sentido general, el mundo entero estuvo encerrado. Y esto ha obligado a tener nuevas estrategias para combatir la delincuencia, que ese es nuestro nombre. Diego, a ustedes le faltan policía para patrullar en la ciudad porque la gente dice que hay zonas donde no se nota la policía en la vigilancia. Ocurren algunos hechos de robo y todo eso y ratería. La policía a veces llega tarde, la ciudadanía se queja de eso. ¿Qué está pasando ahí? Mira, la Policía Nacional actualmente trabaja por lo que se le denomina mapa de calor. Mapa de calor. O zonas vulnerables. Donde hay más incidencia del robo. Donde las estadísticas nos dicen a nosotros que hay mayor incidencia. Allí pues se focalizan lo que son las patrullas preventivas. Hay zonas que tienen una muy baja incidencia o que no suceden hechos. Y la capacidad de respuesta en la actualidad está rondando entre 5 y 10 minutos en zonas apartadas. Pero en otras se reduce a menos de 3 minutos. Esto es en coordinación con el 911. O sea que la Policía Nacional tiene una capacidad real de respuesta en todo el territorio nacional. Pero necesitan, ustedes están incluyendo más jóvenes en la preparación para ampliar ese. Ese ser, como ese mapa de calor es complicado, Diego. Nosotros. ¿Los sectores de más? ¿Dónde se aplica este mapa de calor, más o menos? Mira, ha sido la meta de nuestro señor presidente. Y es que se requieren a lo largo de los próximos años, se están haciendo los llamados. Sí. Para que nuevos jóvenes. Integrar nuevos. Integrar nuevos agentes. Yo no tengo la data de decirte de una manera precisa, ya científica, de cuánto es la cantidad que hacen falta. Sí te puedo decir que se están requiriendo jóvenes para que cada año se capaciten 3 mil hombres nuevos. Jóvenes, bachilleres, con deseo de servirle a su patria, hasta llegar a una matrícula nueva de 15 mil hombres en los próximos años. Hombres y mujeres. O sea que, pero decirte en este momento, la cantidad que pudiese hacer falta no la tengo, no puedo mentirte, no tengo esa métrica. Pero sí puede tener la sociedad en sentido general que la Policía Nacional, con el impulso que está recibiendo en estos momentos de nuestro señor presidente Luis Abinader, garantiza de una manera total y absoluta la seguridad ciudadana a todos los ciudadanos dominicanos y extranjeros. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ven el clima de paz que vive la República Dominicana, ya hemos superado una cantidad considerable de visitantes a la República Dominicana. Diego, mucha gente dice en las calles y en los barrios, que siempre ven a uno, los periodistas, y le dicen, nosotros estamos agarrando a los ladrones y nosotros mismos le estamos dando, porque hay demasiados ladrones, pocos policías. Y este nuevo director de la policía, hay que decir, que ha limpiado unos cuantos delincuentes, tanto en esa zona de Santo Domingo Oeste, esa zona de Santo Domingo Oeste, que yo no sé qué es lo que hay por ahí, por el valiente, por esos lados, parece que es el diablo que se metió por ahí. Y hay que decir que esas zonas son muy transjudiciales, donde la policía, caramba, es que son demasiado delincuentes, y la policía no llega a meter manos rápidamente en esa zona. Mira, evidentemente que en la actualidad, todas las facilidades tecnológicas con que contamos los ciudadanos, nos permiten a todos convertirnos en reporteros, en difundir noticias, y esto hace evidentemente que cosas que anteriormente quizás no se divulgaban en la actualidad, si se divulgan, entonces nosotros sí podemos dar garantía de que nuestro señor director y todo el personal y todo el equipo que le acompaña, está dando respuesta rápida y efectiva a los casos, aunque no queremos que suceda un solo. Y por esto es que se está reforzando la prevención, y poco a poco se ha ido desmontando todo esto, y en la actualidad se está registrando una reducción que ronda prácticamente el 20 al 25% en comparación con años anteriores y con épocas similares a esta. Hay un alto índice, hay un alto índice, Diego, de asesinato. Recientemente un coronel del ejército, un oficial del ejército, un coronel de la policía en Santiago, Tío Denei Aldrin, recientemente, parece que la delincuencia ya no tiene ningún tipo de control ni parangón, la autoridad no la respeta ya, Diego. Para ese tipo de cosas, ¿ustedes han tenido alguna estrategia para frenar eso? Mira, estos casos en ambos, a los que usted hace referencia, se ha dado una respuesta. Se ha tratado de jóvenes. Si han llevado a esos muchachitos, sí, hay que limpiar, Diego. Se trata de jóvenes que han estado incurriendo en acciones delictivas, tanto en el caso del teniente coronel, lamentablemente, hace unos días, se cayeron abatidos los autores de este lamentable suceso. También en el caso de nuestro ex director, Ney Aldrin, de su pariente, también el caso se le dio una respuesta. Pero lo importante de todo esto es que se está trabajando, se conocen las zonas vulnerables y que se está trabajando para corregir, para que la sociedad dominicana siga disfrutando de este clima de paz y armonía en sentido general. Pero lo principal de esto, Gilbert, es que las estadísticas que nosotros manejamos, independientemente de que estos hechos han consternado a toda la sociedad y que nosotros también lamentamos, las estadísticas nos reflejan una reducción significativa, reiteramos, de los casos tanto de criminalidad, de delincuencia, de ratería común y como de lo que es la violencia en sentido general. Pero sí quiero precisarte que los casos de violencia, más del 53%, prácticamente el 55%, corresponden a conflictos sociales. O sea que lo que es la delincuencia es muy mínimo. Las víctimas de la delincuencia en cuanto a lo que es muerte. O sea que el 53%, 55% de los casos corresponden a conflictos sociales. O sea que esto nos obliga a nosotros, como sociedad y como Policía Nacional, a prender las alarmas. Porque contrario a lo que eran años anteriores, que era la delincuencia, hoy en día nosotros como sociedad debemos de revisar distintas áreas para tomar medidas que nos permitan aderimir los conflictos de una manera pacífica, sin tener que llegar a la violencia. Y yo quiero aprovechar este importante medio de tuyo, Gilberto, para hacerle un llamado a toda la sociedad para que en todos los casos que se presenten situaciones acudan al diálogo, que la violencia nunca deja nada bueno, que sea que usted saque un arma, que usted agreda al otro, usted va a afectar la familia quizá de la víctima, pero también va a afectar la suya. Porque usted va a ir a prisión, va a sufrir su familia. O sea que... Hay dos familias lesionadas, el muerto y la otra familia. Que mi mensaje va en ese sentido para que la familia dominicana, y más ahora que nos aproximamos en la próxima semana a la Semana Santa, pues reflexionemos y que aprendamos todos a perdonar, a dirimir nuestro conflicto de una manera pacífica. Diego, segunda etapa de la reforma de la policía. Más agresividad de parte de la uniformada contra la delincuencia viene ahora. Más agresividad para frenar ese flagelo. Mira, yo pienso que vamos a seguir trabajando. Y si todo va marchando como va, con el paso de los meses y de los años, vamos a tener un país más tranquilo. Recuerda que la delincuencia es un mal a nivel mundial. Tiene que ver con muchos elementos. Con muchos elementos. Lo que sí puede tener la sociedad la seguridad de que vamos a seguir trabajando, de que vamos a estar escuchando a la sociedad, y que vamos a estar enfrentando de una manera drástica, pero siempre respetando los derechos humanos de los ciudadanos. En cuanto a la reforma, tengo para decirte que ya nuestro señor presidente oportunamente estará dando informaciones concretas sobre todo lo que... De lo que contrae esta segunda etapa. De lo que contrae esta segunda etapa. Vamos a esperar que sea él que haga los anuncios correspondientes de todo lo que viene en las mejoras. Ya hemos cumplido la primera etapa donde se nos aumentó a todos los policías, tal y como fue su promesa cuando estaba aspirando a la presidencia. Nos prometió a los rasos llevarlo a 500 dólares. Pues aumentó un poquito más de lo estipulado. Y estamos confiados de que seguirán las mejoras para la familia policial. Diego, hay varios casos que no podemos dejar antes de que te vaya, porque la gente quiere saber cómo está la investigación y con relación al caso de Paula Santana, la joven que fue asesinada en la zona franca de las Américas, por ejemplo. Mira, ese caso, en cuanto a lo que es la Policía Nacional, nosotros ahora estamos auxiliando al Ministerio Público. Los dos autores, comprobados de una manera inequívoca, fueron apresados, sometidos a la justicia, ya tienen medidas de coerción. El caso se trabajó cumpliendo todos los protocolos establecidos bajo el acompañamiento del Ministerio Público. Las evidencias señalan tanto a su compañero de trabajo en el área interna como al vigilante privado, como las dos personas que participaron en ese crimen. Solo hay dos. Hasta el momento, todas las evidencias. ¿Persiguen algunos más? La ampliación de las investigaciones es el Ministerio Público que la lleva. La Policía Nacional apresó y sometió a la justicia a estas dos personas contra las cuales existen todas las evidencias. La empresa suministró los registros de entrada, de salida. También otras evidencias más señalan a estas dos personas. Ok, Diego. Sobre el tema de Kiko Laquema, que fue un mandato del presidente, pero Kiko, según lo que se ha dicho, son voces que se dicen, ¿no? Ustedes, como Policía Nacional, tienen otras pistas, pero le llegan aún informaciones de que Kiko Laquema pudiera estar en Colombia, fuera del país, no hasta el momento. ¿Cómo van esas investigaciones, Diego? Mira, yo tengo apenas unos días en el cargo. Sí, tú no estabas en la posición. Pero de este caso, te prometo, en una próxima oportunidad que Dios nos permita estar aquí contigo, podré darte mayores detalles, porque los oficiales de alto perfil que están detrás del caso, no he tenido comunicación con ellos todavía, pero sí te garantizo que oportunamente te podré dar esos detalles. Ok, Diego. Mira, la situación de que en muchos casos delictivos se produce que aparece siempre en algunas oportunidades la actuación de un uniformado de la Policía Nacional. Esos casos, ¿ustedes tienen, en este caso, algunos que están vigilando lo que son apresados, ¿cuál es el procedimiento que se toma con ello? Mira, la Policía Nacional tiene los organismos de control internos que funcionan. Tenemos la inspectoría y tenemos asuntos internos. Cada policía, que es un hijo de la sociedad dominicana, que se ve involucrado en cualquier situación irregular, inmediatamente es desvinculado cumpliendo los protocolos, cumpliendo nuestros reglamentos impuestos a disposición de la justicia. Y se está trabajando para seguir controlando esto a su mínima expresión y que la sociedad dominicana pueda contar con un cuerpo del orden transparente, que trabaje de una manera objetiva y que respete sobre todo las normas, los derechos humanos y nuestras normas procesales. Vimos que el presidente retiró y luego ascendió a generales y coroneles una gran cantidad de miembros de la Policía Nacional. Sí, vimos alrededor de 7.800 ascensos a la Policía Nacional. La comunidad de la familia policial está muy satisfecha y nosotros, en representación de nuestro director, pues queremos agradecer el respaldo sin precedentes que nos está brindando nuestro excelentísimo señor presidente constitucional de la República a toda la Policía Nacional. Todavía la institución está de fiesta ante este gran ascenso que incluyó a 12 hermanos que fueron ascendidos generales, incluyendo a amigos y amigos como el gran Jacobo Mateo Moquete. Sí, 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 Jacobo, un gran trabajador de la parte deportiva de la Policía. Natural, social, comunitario, comunitario de la Policía. Sí, 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 un comunitario acá, alta cabal. Finalmente, Diego, en esta gestión veo que hay un acercamiento con algunos clubes, creo que se estrenó el nuevo director de la Policía, en algunos clubes teniendo acercamiento con actividades sociales y eso con los jóvenes en los diferentes barrios de la capital. ¿Eso va a seguir? Mira, no solamente va a seguir, sino que se va a reforzar. Nuestro señor director ha dado instrucciones para que desde cada dotación policial se trabaje de la mano con las juntas de vecinos, con los líderes comunitarios y de manera muy puntual con los clubes deportivos, que las canchas sean llenas de jóvenes. Pero además, conjuntamente con el Ministerio de Educación, empieza un programa en la próxima semana que se denomina Canchas Abiertas y Activas. Canchas Abiertas y Activas, y van a participar la mayoría, los policías. En estas escuelas, perdón, son escuelas abiertas y activas, que vamos a utilizar las canchas deportivas que están en estas escuelas. En esos centros educativos. Para que durante los fines de semana, estas escuelas que permanecían cerradas, pues sean abiertas a la comunidad, que sean abiertas a los jóvenes deportivos para que utilicen esos espacios, obviamente de una manera vigilada. Pero esto va a ayudar a sacar a esos jóvenes de las calles y que se involucren en mayores actividades deportivas, recreativas y culturales. Diego, a propósito, antes de que te vayas, sobre el tema de las escuelas. ¿Han tratado de incrementar a los policías escolares en los centros educativos? Porque a veces se producen muchas riñas, hasta casos muy graves de estudiantes que hieren otros con armas blancas. Claro que sí, y cada día se aumenta más la cantidad de agentes para reforzar esta área tan importante de la seguridad y en especial de la comunidad educativa que requiere una mayor vigilancia. Hay muy pocos policías escolares. Precisamente en el día de hoy, el señor ministro Ángel Hernández entregó una flotilla de unas 20 motocicletas para una unidad de acción rápida, que cuando pase un hecho, pues nuestros agentes puedan llegar de una manera rápida. Pero además de eso, se está trabajando de una manera coordinada con la policía preventiva. Esto para que en los planteles, en las escuelas donde no haya una vigilancia de la policía escolar, pues la policía preventiva de esa jurisdicción esté en contacto permanente con la dirección de la escuela y con el representante de la policía escolar de esa zona. El veteranísimo vocero de la policía, Diego Pequeira, periodista también. Hermanos, gracias por estar aquí con nosotros, por darnos estos detalles. Yo sé que la gente se va a disfrutar de esta entrevista porque hay cosas ahí que no conocía. ¿Cómo tú te recreas, Diego, cuando tú sales de la policía? Porque es que hay mucho tiempo, tú trabajas bastante. Tú sales de ahí con mucho estrés. ¿Cómo te recreas? Yo me recreo escuchando la radio, principalmente. Música buena, también. Te escucho a ti, te escucho a D'Angelo, escucho a todos tus compañeros. Yo me recreo escuchándote a ti y a tu programa. Sí, y oyendo una musiquita suave, Diego. No, 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 yo soy salsero. Ah, tú eres salsero, ¿qué yo? Salsero, salsero, salsero. Qué bueno, qué bueno. Y no oye balada, nada de eso. A veces, pero soy más amante de la salsa, de la bachata y demás. Sí, yo creo que las mellas bailan más que tú. Gracias, Diego. Señores, seguimos. Música 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 Música